Cinco cosas que debes saber sobre la tuberculosis. Cualquiera puede tener tuberculosis. Las bacterias de la tuberculosis se transmiten por el aire cuando una persona con esta enfermedad habla, tose o canta. La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Los CDC estiman que hasta 13 millones de personas en los Estados Unidos tienen una infección de tuberculosis latente. Las personas con infecciones de tuberculosis latente no tienen síntomas y no pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a los demás. Sin embargo, sin tratamiento, entre el 5 y el 10% de las personas con infección de tuberculosis latente desarrollan la enfermedad de tuberculosis en algún momento de sus vidas. Para algunas personas, el riesgo es mucho mayor. La tuberculosis puede ocurrir en cualquier lugar. En los 50 estados hay casos de tuberculosis. Las infecciones de tuberculosis latente pueden tratarse. El tratamiento de la infección de tuberculosis latente es eficaz y puede prevenir el desarrollo de la enfermedad de tuberculosis. Hazte la prueba si estás en riesgo de infección de tuberculosis. Es importante si estás en riesgo de presentar una infección de tuberculosis. Debes hacerte la prueba de detención y recibir tratamiento si tienes la enfermedad. Juntos podemos ponerle fin a la tuberculosis en los Estados Unidos. Obtén más información sobre la tuberculosis en www.cdc.gov.tv.esp ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!